Ahí pueden ver que ya estamos cortando los limones. Ahora, con esa cosa, que no sé qué es, hay que hacer un espremidor, hay que, con los limones hay que hacer eso, que estoy haciendo a mi mamá ahora, ahí pueden ver. Siempre para cocinar con música, ¿sí? A ver, no es que sea así como que hay que escuchar música para hacer esto de cocina, no. Pueden hacer cualquier cosa, o sea, pueden ver hasta YouTube con música, pero les recomendamos que puedan escuchar música mientras cocinen, porque si no van a estar aburridos y eso, así que, utilicen música. Y le echamos sal y otra cosa, ¿qué era? Aceite de oliva. Aceite de oliva. Ahí están revolviendo otra vez, con la sal y el aceite de oliva. Y hasta aquí la segunda parte. Ya nos veremos cuando estemos en la tercera parte. Denle like, suscríbanse, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.